Pues buenas tardes chicos, hago aquí un poco de una noticia de hace unos pocos días y es que han lanzado la versión HD del Imperium 3 que llevaba ya unos años en desarrollo, si no me equivoco lleva como desde 2019-2018 en desarrollo, no sé muy bien que han estado haciendo pero el caso es que han anunciado que lo lanzan en Kickstarter para conseguir apoyo de la gente, sobre todo de cara a, por un lado, a promocionar el juego y por otro lado a poder pagar los servidores con los que se va a sostener el modo multijugador del juego, que creo que son los servidores de Amazon así que han lanzado un Kickstarter que no es demasiado caro y una edición coleccionista bueno, como es un juego, no sé si de origen español exactamente, pero que, bueno, aquí pone que lo están haciendo en España no sé si de origen español exactamente, pero desde luego la popularidad que ha tenido la saga Imperium aquí en España es muy notable, también en Italia fueron muy populares, vamos a echarle un vistazo al tráiler y totalmente doblado al español y eso lo están haciendo en HD con nuevas texturas y cositas de calidad de vida ahora les explicaré un poco cuál es mi problema con el juego bueno, es que el tráiler este creo que no muestra demasiado en fin, como veis el juego pues ha sido remozado estéticamente estéticamente, estéticamente creo que es un anglicismo, pido disculpas pero bueno, un juego muy mítico, el Imperium 3 en mi opinión quizá estaría guay que aprovecharan para, yo que sé, introducir la campaña del 1 la campaña del 1 era como más fantástica ya vas, si no me equivoco, a un héroe hispano aunque esto no recuerdo exactamente luego la del 2 era la, no, la del 2 era como una guerra en, era la guerra en Hispania el 1 creo que eras galo no lo tengo muy, o sea, no lo recuerdo muy bien pero vamos, eran súper míticas esas campañas y luego en el 3 tenías como batallas de Roma de ahí el título de las grandes batallas de Roma y hay algunas muy guapas, la de Numancia, la de Alesia Alesia era bastante hardcore bueno, en general no eran muy fáciles ninguna pero desde luego huyó un poco de esas campañas más lineales no eran como más batallas independientes algunas bastante, bastante hardcore pero es que era súper mítico por el doblaje que eran juegos muy buenos que realmente no sé qué tal han aguantado el paso del tiempo hace cuando empezó a salir todo el tema de la beta cerrada pedimos claves, varios, pues el padre de Arce y yo y estuvimos jugando y es un juego que en mi opinión no ha envejecido muy bien no es que bajo mi punto de vista tenga un estilo de una jugabilidad tan eterna, tan antológica por así decirlo como pasa con Age of Empires que Age of Empires juegas a día de hoy y sigue siendo una burla de juego y por eso le siguen metiendo cositas pero este juego en concreto a mí no me ilusionó mucho volver a jugarlo vale, estoy hablando un poco de igual una versión muy preliminar que no digo que hayan mejorado en este caso a mí lo que personalmente me hubiera gustado ver de la mano de este anuncio hubiera sido algo rollo alguna civilización nueva o algún escenario nuevo alguna campaña nueva entiendo que el presupuesto o sea que es un equipo independiente muy pequeño y que el presupuesto lo están destinando a lo que están destinando es decir crear una plataforma en la que se pueda mantener el juego durante los años futuros y que puedas jugar a él con tus amigos o con quien quieras o sea que lo que quieren hacer es sobre todo eso y de la mano de promocionar un poco el juego y quizá dentro de unos años veamos una continuación de la saga alguna especie de revival porque en mi opinión estos fueron los juegos más guay de Imperium luego se lanzaron los civitas creo que eran que hubo tres también que eran más de básicamente gestionar tu ciudad había algo de combate sobre todo en el 3 había algo de combate pero lo guapo eran estos que eran más pues hacer guerras carjobia es que había batallas muy muy guapas sobre todo el doblaje molaba mogollón y molaba jugarlo entonces intentaré darle una oportunidad cuando suelva lanzar sobre todo por la nostalgia pero ya digo que cuando volví a jugar hace ya bastante tiempo ya digo varios años supongo que han hecho mucho trabajo en el juego mientras durante esta época pero me apetece un poco ver cómo evoluciona y sobre todo pues contároslo por si alguien esté interesado en colaborar con este proyecto creo que desde los 5 euros ya te dan una edición digital con el juego apareces en los créditos y y podrás jugar al online por siempre quieren promocionar también la visión de deporte electrónico quieren hacer un megatorneo cuando se lance el juego vale y van a invitar a ciertos jugadores que lleguen lejos en el torneo a pelear en España donde se se jugará la final en Madrid y también sea algún premio de tipo económico o sea que yo que sé si sois muy buenos en Imperium o veréis muy buenos pues es el momento de ponerse al día porque desde luego va a estar muy bien ¿no? por 40 euros esta es la edición de DVD que es la edición coleccionista había una imagen aquí se ve bastante guay aquí la tenéis bastante bastante chula que bueno es una caja básicamente te viene en una caja el juego que tenías previamente y te envían pues eso alguna clave un manual el manual no sé si era el clásico sí claro tenéis que tener en cuenta esto lo explico para la gente que no es de España vale pero que hacía unos años había una empresa que se llamaba FX Interactive que que vendía juegos bastante baratos rollo costaban unos 10 euros si no me equivoco 9 euros y te lo comprabas en cualquier kiosco en plan te venían súper bien de precio y y hay un montón de juegos guapísimos tío en plan creo por ejemplo que el Cossacks se jugaba allí el Faraons los Imperium supongo que seguirá vivo algo de esto en plan si podemos ver qué juegos publicaron los Football Manager pero se trajeron un montón de juegos tío y y era súper popular en plan yo todo el mundo que conocía que le gustaba yo que sé Age of Empires que le gustaba compatizar ese tipo de juegos conocía los juegos de FX Interactive y era súper súper chulo pero bueno no digo que el juego sea malo el Imperium 3 ni mucho menos solo digo que eso cuando lo jugué la última vez pues sin más sabes no me emociones especialmente ahora bien si os gustaba mucho Imperium pues hazme una oportunidad espero que consigan eso sí el objetivo que tienen previsto hay una de 1000 euros no sé que trae te traen la esta van a hacer un documentario un documental perdón una beta privada con los desarrolladores no sé como cosas más exclusivas como suelen ser las opciones más caras pero bueno tiene el objetivo de conseguir 35.000 lo que digo chicos principalmente es rollo para mantener los servidores así que bueno si a alguien no le importa echarle una ayuda yo les voy a dar 5 euros seguramente no me puedo permitir nada o sea no me puedo permitir mucha cosa pero voy a darles 5 euros ahora y si puedo más tarde pues comprar la edición de la edición física estaría guay pero bueno no sé si seré capaz poquito más chicos tened esto en cuenta os voy a dejar el link por la descripción por si queréis echar un vistazo creo que hay que apoyar este tipo de cositas y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao